Colonias como La Campanera y Las Margaritas de Soyapango, históricamente han sido conocidas por la violencia que ejercían grupos delictivos y era inimaginable que en esos lugares existiera el sano esparcimiento, menos que ingresaran personas que no residían en la zona, ya que el peligro era inminente. Eso ha cambiado en los últimos meses, los jóvenes de esas dos colonias se enfrentaron en un partido de fútbol amistoso con fines recreativos. Tengo 29 años de vivir en una colonia conflictiva, problemática por así decirlo, solo mencionar su nombre, lo primero que piensa la gente es, son delincuentes, mareros, etc. Pues la verdad que sí, me siento muy feliz porque nunca pensé imaginarme entrar aquí a La Campanera ya que a veces era muy peligroso y pues hoy estoy feliz porque he entrado, porque yo es la primera vez que entro. La verdad ya pues nunca se había visto eso que de La Campanera con los de Las Margaritas ya que eran ahí colonias conflictivas, pero aquí eran de diferentes pandillas se podría decir, pues nunca se hubiera dado esta forma así de hacer deporte. Los padres de estos jóvenes manifestaron que en años anteriores este tipo de actividades deportivas eran casi imposibles. Sí, fíjense que hoy estamos en un lugar donde estaba estigmatizado, antes pues era un lugar donde la gente tenía inclusive miedo de venir a cualquier hora del día, ahora hemos acompañado a un grupo de jóvenes de una colonia hermana que es Las Margaritas Siempre de Soy Apango y pues andamos dándole seguimiento acá en lo deportivo y como Movimiento Soy Apango Unido pues les estamos apoyando al máximo para que ellos desarrollen su potencial a través del deporte. Está bueno, porque es para la juventud, para que se entretengan, haciéndolo bueno, de que ellos estén jugando, se mantengan ocupados. La captura de los pandilleros que mantenían el control de esas colonias ha permitido que sus habitantes hagan uso de los parques y canchas, así como circular libremente por el sector. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Moisés Bonilla, Noticiero Hechos.